La moneda está en el aire, ya está en el aire, a pesar de que van a ser los cierres de campaña. Faltan horas para saber si va a ser Mauricio o Daniel, uno de los dos, ambos hijos de empresarios de origen italiano, ambos dos habitués de las doble páginas de las revistas de peluquería, ambos dos de señoras paquetas que son bastante amigas entre sí, que se llevan bien, tienen como una cuna común, aunque hoy encarnan proyectos políticos diferentes, ambos resilientes, ambos han sufrido accidentes fuertes en la vida, hemos dicho acá que a uno se le dio vuelta la lancha y a otro se le dio vuelta el padre, y que ambos han sobrevivido a esos accidentes, hoy están cerrando sus campañas para jugar el partido de sus vidas. ¿Dónde cierra Macri? ¿Dónde tiene un talón de Aquiles? En el norte del país, por eso cierra en Jujuy, en la quebrada de Humahuaca. ¿Y dónde cierra? Y esto es reloco, Daniel Scioli, porque también tuvo un talón de Aquiles. En La Matanza, o sea, en la provincia de Buenos Aires, donde se creía que el peronino... Pero debería ser local. Ser local, un poco va a remontar ahí el partido. ¿Qué lo querías decir? No, una tontería, pero es muy cierto lo que dice, digo, que los dos empezaron, me parece, en la sección de sociales y terminaron en la de política, ¿no? Sí, 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 sí. Esto fue así, y los dos empezaron en la sección deportes, porque no olviden nunca que salta la fama Daniel Scioli en un noticiero, que se llamó Nueve Diario, va a ganar, va a ganar, ganó Daniel Scioli, campeón del mundo. Esto lo relataba... Quique Moltoni. Enrique Moltoni. Enrique Quique Moltoni. Sí, que aún hoy trabaja con Scioli. Sí. Ah, sí, tenía anteojos ahumados, para el que lo recuerda, todavía hoy trabaja con Scioli. Sí, así, también eso. Y quiero decirles que Mauricio Macri también, Mauricio Macri tiene un conflicto con el padre, esto es muy conocido, por eso lo sobrevolamos muy rápido. Y un día le dice, padre, si no puedo ser presidente de SOCMA, seré presidente de Boca y luego de la Nación. Perdón, Diego. Y Franco que le dice, ok, hijo, ve, pero primero atate los cordones, como diciendo, no vas a llegar más que a la esquina. Perdón, ¿Macri no se hace conocido antes de eso con el secuestro? Sí, el secuestro fue muy terrible y él no hizo demasiado uso de... lo encerraron, lo cagaron a palos, lo metieron en una especie de sarcófago, cerraron la tapa, se lo llevaron al barrio de Constitución. Me sorprende que no lo haya usado en la campaña. No, no, es cierto, eso no lo usa demasiado, como tampoco en su momento, digamos, el hermano de Daniel Scioli, Pepe Scioli, también sufrió un secuestro de un grupo, digamos, parece que de LERP, y tampoco lo saca demasiado a la luz, aunque por otros motivos, digamos, por la revisión de los 70. Pero yo quiero ir a esto. Van a cerrar, están cerrando campañas, las encuestas no son favorables para Scioli, le dan ventaja a Macri entre 7 y 15 puntos. Antes, los hombres se guiaban para adivinar por el vuelo de las aves, o por los horóscopos, o por los oráculos, mejor dicho. Las encuestas que encarga Scioli, ¿qué número están dando? Mal. Cuatro puntos abajo, las de Scioli. ¿Pueden...? Cuatro puntos abajo. A ver, vamos a decir una frase. El mapa no es el territorio, o sea, la encuesta no es la gente. Aunque muchas veces el mapa sí es el territorio. Esto se va a develar con el correr de las horas el domingo, si tenían razón las encuestas o no. Y se habla también de que la encuesta positiva, al que le hace mejor es el que está perdiendo y no el que está ganando también. Hay como una teoría que dice que en realidad te pone en contra del ganador a gente que estaba indecisa. Bueno, en general los indecisos se distribuyen en la misma tendencia de las partes definidas. O sea, por eso dicen tanto y sumándole los indecisos... Lo que se llama la proyección de indecisos. Se llama proyección de indecisos. Pero con el diario el lunes, la gente de Scioli, cuando hablas con ellos, dicen lo siguiente. Debimos habernos separado, eyectado un poquito más del kirnerismo más duro antes. ¿Por qué no lo hicimos? Porque nadie hacía prever que venía algo nuevo, una sensación térmica nueva en Argentina. ¿Y qué es eso nuevo que sucedió? Un 4 de diciembre del año 1989, Scioli iba a bordo de su lancha y sucedió una desgracia, una ola. Veintiséis años después, Scioli también enfrenta una ola que no vio venir y que le da vuelta a su embarcación. ¿Y cuál es esta ola? La ola de cambio. Y acá, en realidad, llego al corazón de esta columna. ¿Qué significa el cambio? ¿Vos sabés lo que es el cambio que propone? No tengo en claro, pero ¿sabés qué me pasa, Diego? No tengo en claro cuál es ninguno de los dos cambios que se están proponiendo. Acá hay un tema. ¿Qué es el cambio? Es como una frase en donde se depositan expectativas o ilusiones y no está del todo claro qué es lo que significa. Y acá, sí. No, no, Diego, sí, perdona que te interrumpí. Pero me pasa lo que es, por un lado tengo como un candidato que habla de un cambio como recontra concreto, la idea de cambio, pero no me dice cómo es el cambio exactamente. Me esconde a los economistas, me esconde a la candidata vicepresidente. Y por el otro lado tengo un candidato que la mayoría de los que militan para ese candidato no piden un cambio, piden que todo siga igual. Entonces es medio difícil pensar cuál es el cambio, o sea, qué es lo que propone cada uno. Ahí está atrapado Scioli que dice, no hablen con el gobierno que se va, le dijo a Macri en el debate, hablen conmigo. Lo cual tiene una complejidad, porque vos decís, si vos ves la lista de Macri, la boleta de Scioli, las locomotoras es Daniel Osvaldo Scioli, pero el primer vagón es Sanín y el segundo vagón es Guado de Pedro, el tercero es Milagrosala, entonces vos decís, este es el tren del futuro del que me habla Scioli o del pasado. En esa encerrona padece Scioli. Pero además dentro de ese pasado está también lo que se defiende del gobierno, lo que se pretende que se sostenga y a lo que Macri se opuso. Ese argumento, completamente de acuerdo con ustedes, yo a esto iba. Yo quería decirles que hubo un teórico que, digamos, un poco describió y le dio otra connotación al populismo, que se llamó Ernesto Laclau, que fue muy tomado por el kirchnerismo en los últimos años, porque le dio como letra, le dio consistencia a eso que estaba pasando, y Laclau hablaba de algo, y nos ponemos un poquitito más complejo, pero van a ver que es divertido, que sea más significante vacío. ¿Qué explicaba Laclau? Yo lo voy a deformar un poquito. Que había un momento en las historias de los países que aparecían frases o personas que sintetizaban diferentes demandas sociales que no estaban canalizadas. Por ejemplo, Perón fue el significante vacío que cuando irrumpió, sintetizó las demandas de gran parte de la población que no estaban reflejadas en ningún lado. Eso fue Perón, un significante vacío. El kirchnerismo también fue un significante vacío. Una demanda de cierto nivel de nacionalismo, de orgullo por ser argentino, cuidado del empleo, los valores, lo antipatria. Ese significante vacío ocupó la escena. ¿Cuál es la ola con la que hoy se enfrenta Daniel Scioli, y que fue inesperada, y que para todo el mundo fue inesperada, incluso para la gente del PRO? Que hay un significante vacío que es algo del orden del cambio, que no está del todo claro enunciado, pero que pareciera que cierta parte de la población pide. Un kirchnerista muy importante fue el otro día al diario, y llegando al baño me dice, espérame un minuto, me confiesa, y no voy a decir quién es. Hay algo del kirchnerismo que hartó a la gente. Y esto es en un punto, miren qué verdad que me acaba de decir este kirchnerista, pero es algo re loco, porque en un punto es injusto. Fue una década en la que se hicieron muchísimas cosas. Inaudito, nunca hubo tanto cuidado por el empleo. El desempleo es récord, el desempleo está en la tasa más baja. Se ampliaron derechos, matrimonio igualitario, hubo una incipiente industrialización, volvieron los científicos, muchísimas cosas hubo. Bueno, yo te digo, ¿sabes por qué creo yo? Porque comunicaron todo mal. Yo creo que comunica mal, creo que comunica mal el kirchnerismo. Y acá voy a lo que ustedes conocen mejor que yo. La música tiene una parte que es letra y otra parte que es música, algo que tiene que ver con la sensación. La letra no está en discusión muchas veces, sino algo de la atmósfera, del sentimiento de lo que Clement dice, cómo comunicas. Si la sociedad argentina y la clase media viajó a Miami barato y en 18 cuotas, ¿qué le decís? Anda a Miami, pasala bien, si para eso te des lo más, o le decís si paya, vende patria, cómo te está yendo. Una de dos. O le das las cuotas y aerolíneas barata, o lo llevas o no lo llevas. Lo que en general es paradójico en la comunicación es, te doy las cuotas, pero después te digo vende patria. Y lo que termina quedando en amplios sectores de la población es esto que tiene que ver con el trato, con la música. En eso, en el cómo más que en el qué, se apoya difusamente esto de Macri cuando dice cambio, 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 que uno no sabe bien qué significa. Sí. No, no estaba pensando en eso, en lo que vos estás diciendo, de que Scioli lo que te propone es todo lo que se hizo bien queda, y yo vengo con otros modos, Macri te habla de un cambio y no queda muy claro. Es como... Macri está al borde de decirte el amor vencia al odio. Exactamente. Eso es el significante vacío. El significante vacío es una fuente de los deseos, donde cada uno tira una monedita y pone una expectativa. O sea, en vez de una monedita, pones el voto con una expectativa. ¿Qué es cambio? Y yo creo que algo tiene que cambiar. Y decime qué. Yo le pregunté a la quiosquera que voy siempre. Y no sé algo. Pero ¿por qué es lo que querés que...? No sé algo. Porque estoy cansado. No sabe bien. Pero esto también está reflejado. Lo que sí le digo es que la de Scioli es efectivamente una propuesta más que razonable, no tiene nada disparatado, tiene la dosis justa de cambio con la continuidad de lo bueno, pero porta un poco con la historia y los personajes, digamos, con los vagones del pasado, aún siendo él la locomotora que propone el futuro. Se viene, creo esto va por mi cuenta, ¿no? Yo creo que se viene como un giro al centro. En toda la región, en toda Latinoamérica, se vino, incluso hasta en Bolivia, en algunas cosas, en Ecuador, también ni que hablar en Venezuela. Y me despido con una frase que usaba mucho Galeano, el escritor uruguayo, que decía, bueno, es cuestión de sentarse en un banquito en la vereda a ver pasar el país. Si tenés más de 40, ya lo viste pasar tantas veces de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, que tenés tortícolis. Si tenés más de 40, esto no te sorprende. Otro giro. Yo tengo 38, me duele un poquito el cuello. Gracias por venir, Diego. Siempre brillante. Diego Seigman con nosotros aquí en Gente Sexy. A las 11.38 con 20 grados.